La Fiscalía General del Estado de Tabasco participó en la localización de un adolescente por quien existió un reporte de búsqueda emitido por su par de Nuevo León. En respuesta a una solicitud de colaboración, personal de esta institución se trasladó al municipio de Cárdenas, donde se tenía conocimiento del avistamiento de la joven de 14 años de edad. Fue asegurada sana y salva mientras se encontraba en la central camionera de dicha cabecera municipal, lugar al que llegó proveniente de la ciudad de Monterrey. En atención a los protocolos fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas desaparecidas en Villahermosa, donde se efectuaron las diligencias pertinentes y se le practicó una valoración. Al ser notificada la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se informó que su personal se trasladaría a la entidad con el fin de hacer el retorno del adolescente y continuar con las investigaciones.